Aldo Ariel Ábalos, alias Richard, vinculado en un principio con el EPP a raíz de que supuestamente participó en el video donde miembros del grupo subversivo simulaban un secuestro. Falleció en la madrugada de este lunes en Canindeyú en un accidente de motocicleta. El ministro del Interior, Rafael Filizola, expresó que Ábalos era sospechoso de participar en el secuestro de Cecilia Cubas, pero no tenía orden de captura y no estaba imputado, porque la Fiscalía no encontró elementos suficientes en su contra. Era sospechoso y por eso apareció en alguno de los materiales, pero nunca llegaron a ver suficientes elementos como para pedir una orden de detención. Ahora él estaba siendo investigado en su momento tanto por Fiscalía como por la Policía Nacional. Aldo Ábalos, en el momento del accidente, contaba con un documento a nombre de Rodolfo Rejal Arroa, por lo que se presume utilizaba una identidad falsa. ¡Gracias!